vale antes de avanzar un por aquí vale vamos a coger y vamos a coger repelente chicos que para eso me han dado y tengo 23 y no sé de qué que me ha gastado el dinero para algo vale así que vamos y no sé para qué utiliza repelente si no funciona pero bueno da igual o no fastidies quiero uno son de tipo agua al final pero quiero un hoja acuática me da igual no tú no polvo cristalizado con capturar a uno tengo pero fomus no había capturado aún así que guay vale polvo cristalizado a ver lo que le quita vale me golpea y un poco de efe pero bueno ternura vamos a ver si capturamos a uno hace tiempo que no capturamos un tente o por lo menos a mí me ha parecido un siglo a mí ahora a otro no lo sé a ver cuál es el primero que se captura o se captura a los dos vale uno no se ha capturado y el otro tampoco va a estar complicado va a estar complicado tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vamos a ver let's go atrapado vale no me esperaba tipo agua puro porque solo hay en esta isla te entende de agua puro vale habré capturado no sé cuánto no os digo que no pero es que madrecita mía le perdíos al río a su casa al menos he capturado uno que no tenía no funciona el el tentén justamente con el que no tenía así que guay vamos a ver que me dices este es mi estanque privado no puedes venir aquí sin invitación a ver porque es privado el mundo es de todos si yo quiero estar aquí en este estanque es estanque ¿tienes una casa aquí puesta? no así que bueno es lo que hay es lo que toca eh garra venenosas vale y este eh pues quiero curarme realmente pues ala por lo menos 15 PS aunque es poquito eh no me ha servido para nada perfecto si lo sé cambio de verdad si lo sé cambio no os digo que no si lo sé hubiera cambiado directamente pero bueno no sé si es el mejor o el más indicado no os voy a decir que no pero bueno a su casa adiós 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 vale vencido por mi propio rincón del mundo tendría que aprender la lección bueno tú verás tú verás tú verás tú verás eh aunque tendría que guardarlo revivir pero voy a utilizarlo revivir vale si 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 voy a utilizarlo revivir para ye otro venga vale guay a ver lo que me dicen vaya mis habilidades con los centenios están oxidadas me ayudas a ponerlas en práctica eso puede sonar hasta mal chica que proposición es esa es bastante mona la verdad no os voy a decir que que mona va esta chica siempre eh garra venenosas eh polvo cristalizado por si acaso aguanta se lo quitamos del medio por lo menos nos quitamos a uno y encima no ataca así que perfecto a ver lo que hace el otro hoja acuática vale perfecto garra venenosas y polvo cristalizado pum perfecto maldita sea me había envenenado pues nada esperar y ataco let's go que pena uff vale está claro que sabes lo que haces con esos centenios si a que lo se soy muy guay vale aquí hay dos objetos y ese bicho bomba de humo dos tónicos vale pues nada aquí no era chicos eh si quiero seguir utilizando el no quiero aquí no era donde tenía que venir y me salen más ten ten después de haber utilizado el ten ten el repelente vale fomu vas a caer entre terribles sufrimientos garra venenosa y le voy a meter una mestida para que chute por si acaso no lo aguanta perfecto let's go chicos let's go let's go let's go let's go el objeto ese espero que no me hayan troleado desde el otro día vale pero bueno eh tengo suerte curo y ya está curo 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 por aquí mientras no quiero utilizar ninguno porque no voy a por ahora no voy no voy a utilizarlo vale pero madre mía de locos por aquí como bajo ahí abajo por aquí arriba no puedo bajar será para el acuario no lo sé a ver al fuerte no me voy a meter pero molaría que hubiera una especie de TP o algo porque madre mía la vuelta que me tengo que dar ahora mismo es que por el acuario salíamos por otro sitio pero no me digas por dónde no os voy a decir que no así que una locura para evitar combate voy a meter aquí repel a ver me interesa combatir pero espero que después de todo esto no tenga que estar dando vueltas 20.000 vueltas más para aquí no creo que salga ningún tentén porque los llevo todos más nivelados que nada pero bueno que ya ya he he fallado una vez y no os voy a decir que no pueda fallar otra vez sí por favor que esta zona antes ha sido mortal y me he comido 20.000 combates contra tentens me han venido muy bien porque he cogido un poquito de experiencia pero en serio si tengo repelente echado watch un pájaro ya puede ser bueno el pájaro para que me haya salido ahora nivel 100 hoja acuática pero esta en nivel 10 no esta mal de nivel investida por si acaso y si no a su casa let's go adiós 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 pajarito estamos a punto de subir de nivel y todo vamos por aquí por acá por lo menos en el capítulo anterior completamos unas cuantas misiones no os voy a decir que no por lo menos vámonos tenemos que llegar a Isola en cualquier momento imagino no os voy a decir que no llegamos a Isola ahora vale por aquí por aquí es para ir a la misión principal ahí sale la estrella vale si voy a ponerlo porque así no pierdo tanto tiempo hay que ir para abajo para el mar de cristal o este de cristal porque vamos a ir al acuarium vale ya que estoy vamos al acuarium y vamos para el acuarium porque quiero ir a la parte de arriba que yo creo que es ahí donde tengo que encontrar las cosas y si no mal vamos mal voy mal voy mal voy vale let's go let's go let's go let's go let's go vale por aquí no puede bajar perfecto que poco duran los repelentes aquí de verdad que poquito duran no digo que no a ver si llegamos a brica del mar no os digo que no que pensar que tengo que volver a risola sin poder hacer un tp pues madre mía brica del mar vale por fin y vamos al agua directamente a surfear al río saliro quieres sí vámonos que realmente al final a lo tonto me he recorrido toda la isla totalmente vale pero bueno está aquí el acuario donde estuvimos hace unos capítulos esperándome con todo kiski le da a que no por aquí no salen ten ten así que bueno bien por esa parte bien por mi parte no sé si por la vuestra pero por la mía sí por mi parte guay y estamos en el acuario de la reina de los mares la verdad es que el sitio es muy bonito peleamos contra todo el mundo nos destrozaron varias veces no lo digo que no y y eso no lo digo que no así que vamos a ver ahora donde salimos vale porque este caminito pues a lo mejor tenía que haber venido por aquí de primera vale porque sí aquí está el fuerte barlovento vale y aquí estamos vale perfecto un segundito vale pues nada vamos y empezamos a pelear hola en serio eres eres uno de ellos son todos iguales acaba con él antes de que te lance uno de sus centenas son legolas saco y y el gran pato vale lo ideal cambiar voy a verme un golpe de gratis no os voy a decir que no pero creo que es mejor cambiar igual que este campeamos a lo vale hacemos doble cambio vamos a jugarlo bien no os voy a decir que no y hacemos doble cambio let's go no me enveneren lo único que pido por lo demás todo guay tormenta eléctrica a los dos por si acaso urisol al saco pum uno fuera perfecto se quedó aún PS F bueno ni tan mal nivel 29 Nessia corriente continua y vamos a cambiar paso de jugármelo vamos con Crystal y su su ataque super mega especial no os digo que no Crystal aomi 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 cadena de relámpagos F vale Loali sube de nivel Wimpluf ostras esta es la evolución bueno corriente continua y vamos con Sarpulco Scalatino bueno no lo sé exactamente vámonos uno fuera perfecto por 4 let's go Wimpluf a caer Crystal Sarpulco cristalino si lo he dicho bien pensaba que no lo había dicho bien pero lo he dicho bien let's go afuera espera entonces no eres uno de ellos de quien entonces podemos hablar un momentito hmmm hablemos pero ya me están asustando te pido disculpas ¿qué pasa aquí? perdona bros nos tendieron una emboscada a los velotos esos o como se llaman bel soto eso no tengo ni idea de quienes son pero se abalanzaron sobre nosotros y si no llegamos a huir nos habrían dado una buena tunda tuvimos que salir huyendo ¿quién es esa gente? lo estoy investigando menos mal al menos hay alguien siguiéndole la pista ¿y qué? ¿y qué? ¿qué le pasaba a lo que la cosa que estaba mal en la Woburgo? vamos es mejor volvamos a casa no pienso abandonar este lugar ahora no podemos dejar a esta estructura histórica única de fuerte barbovento en mano de un nuevo pantalos yo me ocuparía de ellos de verdad estupendo ya te había dicho que los descendientes eran buena gente no tenía la misma duda gracias Bros esas desvergüenzas están al oeste de aquí pasad a la torre por favor haz que marchen para que podamos seguir con nuestro trabajo avísanos cuando podamos volver a ponernos manos a la obra cuida por ellos están al oeste es decir que está tirando para allá para la izquierda ah o por la puerta esa no sé exactamente dónde pero bueno usimisi ¿este lo he capturado? no tengo ni idea la verdad es que no lo sé baja al cual voy a esperar si os queréis que diga la verdad que no es el usimisi este le he capturado o no no lo sé sé que he capturado uno pequeñito pero este no lo sé así os lo digo vamos a tirarle una tenter card por si acaso si lo he capturado lo siento y si no lo he capturado pues nada no le he capturado no os voy a decir que no a ver a ver si es que si le ataco ya directamente F vaya casi lo tenía maldito a ver si ya no lo capturo se va a morir se va a morir el sol tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe pero no sé si le tengo es lo malo que sí que sé que he fichado alguno de estos pequeñitos pero no estoy seguro al 100% que lo tenga sé que sale una insignia ahí pero no sé si indica que está 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 que no le tengo o está que le tengo ten 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 vale y genial brutal maravilloso no os digo que no mirad por ahí hay una puerta y por aquí hay otras cosas a este sí que le tengo a este sí que le tengo chicos tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe garra venenosa y vamos con una embestida vaya F por mí a su casita vale perfecto dojo del club a ver lo que pone al participar en una guerra de dojos te enfrentarás a otros clubes en un torneo semanal con el último de la de hacerte con el control de uno de ellos dojo de archipiélago vale por ahora no tengo ninguno así que F y antes de nada chicos por aquí y por aquí vale 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 creo que voy a voy a saber lo que ir haciendo para saber qué ir haciendo vale a esto ya los tengo o eso creo que los tengo agarra venenosa y embestida por si acaso vale perfecto por dos acuática subimos ataque subimos velocidad y esto le va a destrozar pero debería destrozarle casi agarra venenosa y embestida embestida es como una especie de placagaje a lo oeste se supone un derribo pero sin retroceso vale perfecto estalactita helada 26 82 y 26 el frío y el el frío a ti siempre molesto este témpano gigante inflige daño y provoca enfriamiento durante tres turnos ojo acuática no se la voy a quitar rabia contenida pues prácticamente no lo he utilizado así que rabia contenida a su casa perfecto perfecto la la y la la Gracias por ver el video.